Hola, mi nombre es Maiken Espinosa. El objetivo de este video es dar a conocer un tema muy importante en la parte de física que es diagramas de cuerpo libre. Este video está preparado sin guía, sin guión, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. En un diagrama de cuerpo libre uno grafica todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un bloque sobre un plano horizontal, lo que debemos graficar es ese conjunto de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, fuerzas externas. Entonces, si nosotros aislamos este objeto, al aislar estamos perdiendo la superficie de contacto. Y para hacer el diagrama de cuerpo libre correcto deberíamos graficar primero la fuerza de atracción gravitatoria que existe o que ejerce la Tierra sobre el objeto. En este caso se lo conoce como peso. Siempre es un vector que va a vertical y dirigido hacia abajo. Asimismo, como en el fenómeno real que estamos describiendo existe una superficie de contacto, deberíamos graficar la reacción que ejerce esta superficie de contacto sobre el objeto. Esa reacción recibe el nombre normal. ¿Por qué normal? Porque siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, la normal podríamos graficarla tal como lo tenemos ahí. Uno de los principales errores que cometemos cuando estudiamos física es que nosotros llegamos a la conclusión de que la normal y el peso son un par de acción y reacción. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, establecemos el par de acción y reacción y efectivamente debemos recordar que el par de acción y reacción siempre actúan en cuerpos diferentes. En este caso, este par de acción normal y W no están actuando sobre cuerpos diferentes, sino que están actuando sobre el mismo objeto y por lo tanto no constituyen un par de acción y reacción. Si quisiéramos entender cuál es la fuerza de reacción a este peso que tenemos aquí, debemos recordar quién está ejerciendo la fuerza. Entonces, si el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el bloque, el bloque debe ejercer una fuerza de atracción sobre la Tierra. Por lo tanto, si nosotros graficamos el planeta Tierra de esta forma, estoy exagerando el radio curvatura de la Tierra, deberíamos graficar sobre el objeto planeta Tierra una fuerza de reacción. Entonces, este W y este W' sí corresponden a un par de acción y reacción. Gracias. Gracias.